Hola amigos de Moto125, hoy os traemos al canal la Yamaha Genemax 2021. Aunque aparezca un revestir en la anterior versión, en ella todo es nuevo, empezando por el chasis y terminando por la carrocería. Estéticamente, conserva el estilo de su predecesor, pero un poco más agresivo, y aunque su longitud es 2 cm menor, gracias al nuevo bastidor, en realidad no se aprecia. Ambos discos de freno de 230 mm son potentes y dosificables. La capacidad de su cofre da para un caso integral y algo más. Su depósito de gasolina aumenta hasta los 7,1 litros. Faro delantero y broto trasero son full LED, solo faltan los intermitentes que siguen siendo incandescentes. Económicamente, su asiento a 765 mm del suelo, permitirá a tallas de 1,70 mm llegar bien al suelo con ambos pies, incluso las rodillas un poquito flexionadas. Los que superamos esa talla, no nos sentiremos para nada sin la metabilidad, hay espacio suficiente para las rodillas. Su cuadro de instrumentos añade a la información tradicional, consumos, indicadores del cambio de distribución de su motor, que sucede sobre las semi-revoluciones, aviso de revisión y cambio de correa, y si lo conectas, las llamadas y mensajes del teléfono móvil. Su motor ha sufrido profundos cambios para adaptarse al Euro 5, y aun así conserva los 12,2 caballos de potencia, con lo que llegaremos casi a los 100 km reales, que son unos 107-108 de embargador. En condiciones favorables llegamos a ver los 120 km. Dinámicamente, sus suspensiones tirando a duras, su peso de 130 kg y la monta de neumáticos de 13 pulgadas, garantizan una excelente manajabilidad en ciudad, ayudados por su distancia en trajes un centímetro más corta que el modelo anterior. En ciudad, su respuesta es vigorosa y te destaca rápidamente desde el resto del tráfico. En carretera, no pides en absoluto estabilidad, te sentirás seguro tanto en las apuradas de frenada, como cuando ruedas a su velocidad máxima. Ya sabes, por 3.299€ tienes un scooter polivalente, con carácter y que supera el Euro 5. Muchas gracias. ¡Gracias!